Comas con Mesa Favoni Favoni con Hereros, Hereros con Castro Castro con Batista, Batista con Domenech, avanza Argentino, Domenech Aqueles Videla, Domenech, el desborde, Argentino busca el primero, Domenech, el centro Tocó Castro, gol, gol de Argentino, Castro la tocó justo el desborde de Domenech José Antonio Castro estaba donde tenía que estar y definió de derecha Poniendo el partido Argentinos 1-0, la final del Nacional en el Estadio de River